que en su momento se determinó como Día de la Familia, un día importante. Nosotros somos pro familia, este gobierno siempre va a apoyar a las familias de Aguascalientes, a la unión, a la unidad, a la felicidad familiar, y por eso queremos agradecer que estos valores, tradiciones y costumbres se sigan dando aquí en Aguascalientes. Somos de los estados con más tradición familiar, somos de los estados en donde representa pues cada domingo ver a las familias salir y sobre todo estar unidas.